Música Bueno muchachos, ahorita ya nos vamos a ir a la isla, ya tenemos media hora viendo lo que es la ballena Vamos a dejarla un rato también nosotros Para poder este Ayer sin más tiempo, no más que ahora es A veces nos llama más atención Pero si nosotros hablamos por el cine Si, lo que ahora es que ahora Ya se, me llamó la atención ¿Cuánto tiempo debe de ser? Víctor había hecho un rato con el cine Si, o sea, ya lo que Me gusta ver el cine No, mi amor Música